Buenos días, Marcela. Un día después del 8M, qué difícil es hablar en un momento en el cual todo está, digamos, degradado, el debate, pero además la gestión. Mi primera pregunta tiene que ver con momentos de crisis como este, cómo se va perdiendo los espacios de cuidado de la mujer, el tema de feminicidios, el que vayamos al Instituto de Medicina Legal a hacer una denuncia y, digamos, nos traten peor que un zapato viejo, ir a una comisaría a denunciar. Son los grandes temas que nos afectan, los feminicidios, y mientras tanto tenemos la crisis. ¿Cómo lidiar con esto que es el día a día y que hay que cambiarlo mientras vivimos permanentemente una crisis que empezó la última el 7 de diciembre? Gracias, Paola, y a través tuyo saludo a todos quienes están viéndonos en este momento. Y gracias por esta reflexión que va más allá de la coyuntura, ¿no? Esta coyuntura que claramente está dejando a la población del sistema de gobierno genera también mayor desconfianza de las instituciones y mayor lejanía de la población a aquellas instancias que, de alguna manera, el Estado ha venido ofreciendo para atender estos casos. Ahí tenemos una preocupación porque, efectivamente, desde hace muchos años el Estado ha venido abriendo servicios para denuncias contra la violencia, hemos trabajado mucho para que se vinculen las desapariciones de mujeres con situaciones de violencia para prevenir feminicidios, pero qué pasa en un contexto como el actual en donde la policía tiene que estar atendiendo otros asuntos y todos estos servicios que requieren de policía involucrada en esta temática se comienzan a perder todo este capital humano y además, de manera terrible, vemos imágenes que nos retrotraen a otro tiempo de una actitud de la policía mucho más agresiva y que con esto la población, entonces, no se acerca a estas instancias. Y en la materia de violencia contra la mujer, las denuncias, la mayoritaria, llegan a las comisarías, no llegan a los centros de emergencia mujer. Tan es así que, en un momento, el sector tuvo la decisión de abrir centros de emergencia mujer en las propias comisarías para acercar un servicio más integrado a la población. En las circunstancias actuales, ¿quién quiere ir y estar en una comisaría? Esto tiene un impacto, entonces, más allá de la coyuntura que a veces cubren las noticias, en el resentimiento de la población y de las mujeres especialmente a llegar a estos servicios. Porque es una policía que, desgraciadamente, desde que empezó esta crisis, ya no es deliberante. Ha tomado un partido y le hemos visto de una manera, desgraciadamente, porque es una policía en la cual de verdad que es un país democrático, una policía enajenada, una policía enojada, una policía gaseando mujeres con hijos y respetando, digamos, lo que es su lema, honor y divisa. Y además, una persona que viene del sur, que habla quechua, que habla aymara, ahora no van a ir a la comisaría. ¿Cómo van a ir a denunciar si están viendo que a sus congéneres en Lima y en otros lados les están golpeando? Es una cosa increíble. Lo que estás diciendo es gravísimo. Es que esas imágenes son terribles para todo lo que se había tratado de avanzar. La cuestión de la problemática de género tiene una problemática de interseccionalidad en nuestro país muy fuerte, que todavía no se ha llegado a entender totalmente, pero que se había estado trabajando justamente para acercar servicios en el idioma de la población, de nuestra zona altoandina, de nuestras comunidades, porque expresar el dolor, expresar la violencia en un idioma que no es el tuyo, que no entiendes o que no te entienden, es muy complejo. Entonces, ahora pensemos, ¿cómo esta población? Y si vemos las estadísticas que hay, el INEI saca estadísticas sobre género y sobre violencia, vamos a ver que en la zona surandina la violencia es bastante alta, es de las más altas que hay en el país. Y ahora estas mujeres que se ven reflejadas en estas noticias, rechazadas de tal manera con sus hijos, van a ir a la comisaría a denunciar sus propias violencias dentro de su familia, es algo que preocupa. Y las organizaciones no lo están discutiendo. Las organizaciones están, de alguna manera, en la problemática de la violencia política general, pero esto tiene repercusiones de otro orden también. Y entre las repercusiones de otro orden tenemos a un ministro de Educación, Oscar Becerra, señalando que las madres que han salido a marchar con sus hijos son animales. Es una expresión no solo lamentable, sino racista. ¿Cómo hace que una autoridad política de educación señale a un grupo de madres del sur andino que son animales por salir a protestar y que no tenga consecuencias? Que eso digamos lo que está pasando en este momento y por eso hablo del debate degradado. Marcela, ¿esto qué hace? ¿A largo plazo qué hace con la mirada en las peleas para acabar con los feminicidios y la violencia en nuestro país? Fíjate, los mensajes sociales que están dando en esta coyuntura son muy fuertes, porque si tú vives con tus hijos y los dejas para una protesta social, eres mala madre y no tienes arraigo. Y si vas con tus hijos porque la mayor parte de mujeres tiene esta responsabilidad, eres mala madre porque los expones. Eres mala madre si participas en la vida política del país. Nosotros pensamos que esa expresión del ministro es una expresión que no debería tolerarse y que en otras circunstancias esa persona ya no debería estar en el cargo. Sin embargo, lamentablemente no tiene consecuencias. Y ese mensaje de que esto también es permitido es muy fuerte y creo que el Ministerio de la Mujer debería haberse pronunciado tomando distancia de estas palabras porque lamentablemente ofenden no solamente a las mujeres que han participado de manera directa, sino que nos ofenden a todas las mujeres en el país. Felizmente la Defensoría del Pueblo ha mantenido una voz en esas circunstancias, una voz fuerte que yo creo que de alguna manera va marcando ese tipo de rechazo que sentimos en la población. Pero a su vez muestra un país en el cual la comunidad internacional ha alertado de algo muy grave. Que ser mujer, ser del sur andino, tener un idioma de origen que no sea el español, te hace víctima de la violencia política y a su vez no te hace ser parte del todo llamado Perú. Y eso es lo que está ahorita afectando lo que acabas de señalar y con el tema que empezamos, los otros servicios. Porque claro, en este momento nadie se puede ocupar de otra cosa que no sea la atención, digamos, de la crisis. Pero mientras está esa crisis, muchas mujeres están viviendo otras crisis. Unas crisis en sus casas, domésticas, que sus hijas no puedan ir a estudiar porque son mujeres y esas crisis que yo siento que es lo más grave que está pasando por debajo en una crisis como esta. ¿Cómo ser indicadores? Yo diría que en este momento en el cual no se pueden cambiar las cosas, digamos, en términos de los políticos están ahí, no quieren moverse, pero me refiero a cómo las organizaciones deberían alertarse para ser indicadores y contar este otro fenómeno, Marcela. ¿Qué pensarían y cómo empezar? A ver, miren, nosotros justamente dentro de la universidad venimos trabajando un tema en relación con esto que es dar cuenta que las estudiantes, los estudiantes tienen que mirar el país y estas diferentes realidades y escuchar a las personas que vienen discutiendo estas problemáticas. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando las estudiantes, los estudiantes más jóvenes creen que ya tienen los derechos, ya están mirando, digamos, marcos diferentes, pero nuestro país es complejo y tiene una riqueza en la diversidad, pero también tiene que discutirse este tipo de problemáticas a las cuales tenemos que atender y desde la universidad formamos profesionales que tienen que brindar canales de solución a estas problemáticas. No formamos a profesionales para otra realidad, tenemos que discutir esto desde la propia universidad y me parece que esto es sumamente importante porque ya no es ir a un libro para revisar cuáles son las coyunturas y las problemáticas, sino que la situación lamentablemente te arroja problemáticas sobre las cuales tienes que abordar en la universidad, porque por un lado tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que nos van orientando hacia estas competencias del futuro, pero por otro lado tenemos esta realidad nacional de la cual los alumnos también tienen que aprender. Claro, y esa vinculación tiene que ver con estar más alerta, mejorar la escucha, ¿no es cierto?, la escucha activa y tratar de que, digamos, como decías tú, la palabra género o decir interseccionalidad, o sea, a lo que se refería Marcela, no es que se refiera a todos los aspectos de una vida, que no es que uno se levante y dice el 8 de marzo estamos contigo, pero los otros 364 días la gente se olvida, ¿no es cierto?, porque vuelves a estar, vuelves a aplaudir el chiste machista, vuelves a burlarte, vuelves a repetir los estereotipos y desgraciadamente volvemos a la rutina, ¿no? Es como que pasas un día en el cual flotan y luego la gente vuelve a reanudar sus viejas prácticas y eso me parece muy bien, vincular con la realidad. ¿Cómo hacen para explicarles a los estudiantes que, digamos, cuando las personas señalan o estigmatizan a la gente que está protestando en el sur andino, no se debe repetir? ¿Por qué no se debe repetir las prácticas que hubieron en la sociedad peruana del 80 al 2000, Marcela? Sí, en la Universidad Católica tenemos un fuerte compromiso en términos, digamos, de valores humanistas, pero especialmente en el marco de derechos humanos, que no solamente van hacia la carrera de derechos, sino en general es parte de la formación que tenemos. Y esta entrada desde el campo de los derechos humanos es un campo importante, interdisciplinario. Hace unos días justamente se abrió un seminario para discutir la violencia política desde un enfoque de derechos. Y en ese enfoque de derechos los temas de género están ahí, están presentes. Discutimos con los estudiantes, estamos por iniciar un semestre, todavía no he iniciado, en el que este tema tiene que ser abordado desde las diferentes dimensiones, desde la dimensión de los contextos históricos, porque no podemos olvidar nuestra historia. Estamos a 20 años del informe de la Comisión de la Verdad. Este año se cumplen los 20 años. y muchas de las cosas que ahí se dicen consideramos que están totalmente vigentes desde la universidad. Ese es un tema que es importante discutirlo con estudiantes, pero también desde otros aspectos, como el lenguaje comunicacional, como la gestión de los servicios para que este tipo de impactos puedan de alguna manera verse paliados con actitudes que pueden ser diferentes en las propias zonas donde se atienden esas problemáticas. La exministra Marcela Huayta estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.